¿Qué tal? Buenas noches, mi nombre es Alejandro Sandoval, miércoles 4 de julio de 2018 y este es el video de Xona Negocios con el resumen del boletín Xona Negocios para el día de hoy. El peso se precia de nueva cuenta y bueno, pues con el feriado norteamericano del día de la independencia ocasiona un bajo volumen en donde hay flexibilidad, pero las tensiones comerciales siguen y persisten en los mercados bursátiles que cierran mixtos a nivel global y en su caso, bueno, pues espera que mañana haya presiones porque el viernes es la fecha a plazo que tiene Estados Unidos para imponer la segunda ronda de aranceles que tiene propuesto el gobierno estadounidense a China y probablemente hayan represalias y entonces, bueno, como no se tiene información de negociaciones avanzadas para evitarlas, lo más probable es que esas tensiones, bueno, pues escalen a esta guerra comercial. En lo que fue el día, bueno, pues el índice Bloomberg Dollar Spot, aún sin operaciones propiamente en los mercados estadounidenses, baja .12%, el petróleo sube relativamente, también el WC6 no opera, pero lo cierto es que sigue el tema del suministro canadiense, los inventarios estadounidenses vuelven a caer y en su caso, bueno, pues provocan que esa falta de suministro estadounidense sea suplida por los inventarios que tiene los Estados Unidos y en su caso esto, pues permita que haya escasez relativa en el mercado y suba el petróleo, ¿no? También Libia tiene un tema militar importante, Nigeria con otro suministro recortado, lo planeado y, por supuesto, la posición de Estados Unidos de promover la aplicación de sanciones a las exportaciones iraníes. Irán responde que va a haber problemas para la Unión Europea si esto lo hacen, porque tendrán un recorte de suministro y en su caso, obviamente, un incremento en los precios, así que, bueno, pues ellos juegan su cooper también en el cabildeo internacional. En materia local, Andrés Manuel López Obrador hace una reunión con el Consejo Cordero Empresarial y, bueno, pues de alguna u otra forma deja confianza con las posiciones que expone ante el mismo y en su caso, Carlos Urzúa, quien sería el próximo secretario de Hacienda, declara que van a estimar un tipo de cambio para 2019 en 19 pesos por dólar, que está por debajo de las estimaciones incluso que tiene Banco de México en las encuestas del sector privado, lo que también daría confianza en cierta medida con respecto al manejo del presupuesto por las implicaciones que esta fijación pueda tener. El soporte está en 19.15, la resistencia en 20.25 al mayoreo y el spread bancario específicamente baja 2 centavos nueva cuenta, igual ayer pasó, y está en 1.10. Los futuros, bueno, pues no operaron hoy, entonces, bueno, se empeora la visualización hacia el cierre del año en razón del movimiento matemático. Mañana tenemos minutos de la FED y de Banco de México y, por lo tanto, con ello y las posibles tensiones a la situación de guerra comercial, pues puede haber un empedramiento relativo. De parte de INER, Gabriel Casillas, quien es el presidente del Comité Técnico de Estudios Económicos, estuvo presente en la reunión con el Consejo de Empresarial y Andrés Manuel López Obrador y, en su caso, bueno, pues cita un resumen muy básico de las posiciones que expone, las cuales, de nueva cuenta, brindan un escenario de confianza inicial de parte de este Consejo que ha sido resistente a las políticas de izquierda propuestas en algún momento dado en sus múltiples campañas del señor López Obrador. Y, bueno, por un lado, señala que van a mantener un equilibrio económico, un respeto a la autonomía del Banco de México y una estricta disciplina en el gasto. Señala, no vamos a gastar más de lo que ingresemos. Dos, promoveremos el desarrollo de la mano de la iniciativa privada. Iniciarán por el turismo mucho más en otras áreas que no sean las tradicionales. Buscará, por ejemplo, un tren del área Maya. Buscará exaltar algunas otras locaciones turísticas o con potencial de desarrollo turístico más allá de las que ya están desarrolladas, que, por supuesto, regularmente requieren retoques, pero también, bueno, la iniciativa privada puede operarlas, ¿no? Siempre deberá participar el sector social en las opiniones e, incluso, cuando se justifique, invitarlos como socios, darle una dimensión social a la actividad empresarial y su postura. Y, bueno, pues el Consejo de Economía Empresarial, los organismos aquí locales como FECHAC, promueven mucho el tema de responsabilidad social, así que podría haber un embonamiento del proceso, dependiendo de qué se refiere como actividad social, ¿no? Sembraron un millón de hectáreas de árboles maderales y frutales en el sureste, y sur-sureste, más bien. Y el proyecto de comunicación del Istmo para conectar el Pacífico con el Atlántico, que es un tema, pues, que tiene, digamos, una cuestión histórica con respecto a la comparativa con Panamá, e incluso el mismo involucramiento de Estados Unidos en determinado momento allá hace, no sé, 100 años. Y, bueno, pues lo cierto es que su propósito es que México aproveche ese escenario y modernizar los puertos para brindar, por medio de estímulos fiscales, a esa zona. Ya están las zonas estas económicas que creó Peña Nieto y veremos cómo exaltar el tema. Referencia a la inversión nacional, por encima, pero no cerrando la economía al resto del mundo, así que, bueno, pues de alguna u otra manera relativamente positivo. Referencia a países con menos índices de corrupción, obviamente como un tema de estandarte de campaña hacia la parte interna, pero también la exaltaría hacia la externa. Para la relación con Estados Unidos y la negociación del tratado, se va a respetar al equipo actual. Ya hay comunicación con ellos, señala, y vamos a ayudar y apoyar el proceso de transición que corresponda. Armar un programa de atención a jóvenes, junto con empresarios. Una reunión trimestral, al menos con los grupos empresariales. Llegar a un acuerdo para mejorar el salario. No quiere que Trump los rebase por la izquierda, con el tema del total libre de comercio, recordemos. Evitar tramitología, dando prioridad a la confianza. Tema de desregulación bastante importante en el país. Combatir la corrupción como una prioridad. Seguridad y violencia con toda la atención y un espacio de diálogo con especialistas. No se va a perseguir a nadie ni habrán venganzas. Preocupa que los jóvenes que quieren apoyar 2.3 millones de jóvenes, pagarles 3.600 pesos al mes. Son casi 400 millones de dólares mensuales. También dijo que no va a ser un dictador y que los tontos los vuelve locos. Bueno, se refiere a una perspectiva de bichos, ¿no? Que le ayudemos a tener los pies sobre la tierra, que no se va a marear de poder y que, por favor, generemos confianza. Ese es el mensaje que señala López Obrador al Consejo de Comunidad Empresarial. Bien, vamos en una perspectiva de conciliación y con un avance con esta temática relativa. Vamos a dejar el programa por hoy. Nos escuchamos mañana y avanzamos en estos temas. Muchas gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.